Hola, hoy es sábado y nos vamos a ir a Cuenca con mi novio Hoy voy a hacer un tour del Airbnb, bueno, primero esta es la puerta Aquí entramos, esta es la puerta, esta es el refrigerador, la cocina y esta es la sala Y tenemos esta vista, a pesar de que estamos creo que en el cuarto piso, me va a vértigo Pero esta es la vista Y luego vamos por acá y tenemos el primer baño Pregalos Y este es el primer baño, que está bonito, no me quejo Y... ahí estoy yo Y tiene su aboncito, está todo bonito, limpio Salimos del baño y vamos a la primera habitación, que tiene su closet A pesar de que íbamos a venir como una amiga, pero no pudo venir De nuevo Y las dos camas Y el televisor Y luego salimos Y aquí está mi habitación, obviamente Y Gabriel, y de nuevo a la vista Y la cama, mi ropa, el closet y otro baño No sé si se puede abrir, pero no creo, brinques peligroso Y aquí está mi habitación, que está el baño, no creo, brinques peligroso Queremos una propia y mi champa, mi cepillo y mi manilla Bueno, después de comer y comer crepes, vinimos al Airbnb Y nos dormimos dos horas, porque no sé Íbamos a ir a un museo, pero me dio sorocha, así que estaba demasiado mal Y me lastimé mis pesitas con mis zapatos nuevos, pero miren, hermoso Bueno, y ya estoy lista, me arreglé, me cambié mis churritos Porque se suponen que íbamos a ir a comer Bueno, vinimos al restaurante, igual grabé, pero me percaté que no había grabado lo que me trajeron Así que ya comí un poco, pero espera que veamos Esta es la comida de mi novio Un trago y esto pedí yo Estas son las papas y esto es, creo que es carne con rocino Ya acabamos de salir porque está ahí Y el lugar que fuimos se llama Zauja y estaba buenísimo Y me encantó el trago, igual es la experiencia que te ponen una burbujita y así, tú lo besas y así Y nos dieron de cortesía dos shots de tequila súper grandes Y estaban muy buenos porque según somos turistas Estoy un poco ebria Bueno, ya llegamos al Airbnb Y mi novio estoy Puso una película de literalmente de los Minions Y ya estoy mejor con lo del coroche Que medio en serio me cogió demasiado la altura aquí Y ya se me pasó un poco el trago Y estoy bien La organización RUN HOP Y hoy es domingo y ya nos vamos a ir del Airbnb Una hora antes de lo que es la salida Porque queremos ir a comer Y hoy es domingo y ya nos vamos a ir del Airbnb me llamo Negroni, que se ve increíble, la apodamos porque se supone que no es con reserva ya estamos en Negroni, y miren mi hermosa vista, oh por dios miren me pedí unas tostadas con Nutella, francesa, entonces, eso, eso y la vista, o sea miren esto bueno, el piso abajo es H&M y vine a ver que hay en H&M no hay cosas bueno, y ese es mi outfit bueno, ya salimos de Negroni y veredicto final es demasiado bonito el lugar para tomarse fotos, etcétera, tomarse un cafecito o una sangría pero la comida, a mi novio no le gustó su plato, y a mí, lo mío sí, porque lo mío era tostadas francesas con Nutella y fresa y estaba súper antojada de comer Nutella bueno, él se pidió un sándwich de huevos que se llama sándwich y no le gustó para nada, ¿te gustó? que sería muy simple o sea, según él sería muy simple, pero según yo es porque él no pidió con aguacate es como que el aguacate, es que el aguacate es como la mayonesa el aguacate es como que le da... no sé, pero yo, toda la comida que lleva a aguacate le da un mejor sabor no le gustó, yo lo probé, tampoco me gustó mucho, igual no yo lo sé, comí como aguacate, porque él pidió el aguacate aparte para yo comerlo, pero no me lo comí porque apenas comí un pedazo de su sándwich y yo creo que sí vale la pena Negroni por las fotos es más por la experiencia que en sí la comida aunque, ya les digo el café estaba rico y la sangría sabía deliciosa pero no pedimos sangría porque o sea, queríamos desayunar y pedimos menú de desayuno, así que también eso ¿tú qué opinas? ¿valía la pena? pues eso es buena experiencia o sea, yo siento que sí, una vez por lo menos ir una vez si vienes a Cuenca ir, porque es muy bonito yo creo que fuera de nuevo a comer lo mismo que pedí claro, si es que tengo antojas de Nutella porque tengo ahora antojas de Nutella o no siempre tengo antojas de Nutella yo iría pero en hora de almuerzo a comer un plato ya ajá, yo también iría como que hora de almuerzo porque lo mío era un sándwich de huevos o sea, no iba a tener nada especial, yo creo bueno, el punto es que... no, sí, los sándwiches de huevos saben ser ricos pero bueno, ya, el punto es que sí vale la pena según mi opinión, vale la experiencia pagar tampoco se me hizo tan caro a comparación de otros restaurantes porque igual el lugar es súper bonito el ambiente es súper chéreo tomo esas fotos, son increíbles y... solo eso el plato de él, no no, no, no pero mi café y mi desayuno estaba perfecto y bueno, su jugo no le probé ¿qué tal su jugo? pide un jugo de mora como un jugo normal mi café también estaba rico porque estaba cargado bueno, yo pide un cappuccino y bueno, solo eso pero se vuelve, o sea se volvería con amigas bueno, otra cosa que nos ha pasado en este Viaja Cuenca es que no encontrábamos parqueeros por ningún lado o sea, recién ahora primera vez en todos los lugares que hemos ido encontramos un parqueero literalmente al lado bueno, porque nos vinimos al Museo Municipal de Arte Moderno a ver qué tal si es chévere o no es demasiado calor creo que me voy a sacar el abrigo pero bueno bueno, y... estaba con zapatos unos negros que me compré pero me las tuve que cambiar gracias a Dios gracias a zapatillas y como no hace frío estoy en zapatillas yo me las cambié porque negros ni si fue con zapatos y... me las cambié porque esos zapatos por más que me he puesto millones de veces igual siguen siendo nuevos me siguen estimando los pies me siguen estimando los pies miren los pies que lindo que eres me siguen 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!